Con el personaje de la semana, William Loaiza Amador, un reconocido colega que se destaca en los medios a propósito de la celebración del Día de la Radio el pasado 9 de febrero. Aquí está, feliz fin de semana. Hola televidentes de CNS Noticias, qué gusto saludarlos nuevamente aquí en el personaje de la semana. Es un gusto también y un honor entrevistar a uno de los mejores periodistas del Valle del Cauca de Tuluá, colega, amigo, compañero de luchas, qué más podemos decir. Sin más preámbulos, William Loaiza, bienvenido. No, Sugey, muchas gracias. Cordial saludo para todos los televidentes. Con todo eso que usted me dice, no, ya me lo voy creyendo, y que venga de palabras de una de las periodistas muy reconocidas. No, no, no me eche flores, que aquí la he invitado a usted. Usted sabe que yo la admiro mucho, usted sabe que la admiro, la quiero, la respeto mucho. Hemos estado juntos a lo largo, hemos estado en radio, chéverito. Vamos a hablar de todo eso, tranquilo. Hemos escogido a William Loaiza porque es una persona que es un estandarte del periodismo tuluño, lleva toda la vida. Yo puedo decirlo, de verdad, William, cuando yo estaba en el colegio, yo escuchaba a William Loaiza, así que hagan cuentas. ¿No? No. Sí, señor, cuando yo lo escuché, lo escuché en Radio Sucesos RCN con Jesús Alceduzma. Claro, pero antes con don Eugenio Lucas Mancera, pero ¿sabe por qué? Porque es que desde muy niño estaba ya en los medios. Llegué a RCN gracias a don Wilson Olave Leal, gracias a don Jairo Alberto Molina Calero, gracias a Eugenio Lucas Mancera. Gracias a Jesús Alceduzma. ¿Por qué llegué a la radio? Porque, ¿cómo le parece que doña Nelly, la mamá de Wilson Olave, que era profesora, decía, por favor, me le lleva el desayuno a Wilson? Y Wilson estaba ya en los medios de comunicación. ¿Sabes que Wilson es más viejo que usted? Por supuesto. Eugenio Lucas también es más viejo que usted. Claro, claro. Y aunque sabe que Luquitas es una persona tan jovial que parece mucho más joven que todos nosotros y trabaja con ese entusiasmo, pero también es una institución en la radio. Y así, y así me fui encariñando. Entonces quedaba RCN, la carrera 23, 2342, donde hoy es Organización Wilson. Y la escuela Tomás Uribe estaba ahí enseguida. Claro. Bueno, ¿por qué hemos invitado a William Loaiza Amador? Porque resulta que esta semana se conmemoró el Día del Periodista y además el Día Mundial de la Radio. Entonces, además de que William es un excelente periodista, muy reconocido a nivel nacional, regional, pues también se conmemora el Día de la Radio y él es el director del noticiero en primera fila de La Voz de los Robles. Bueno, William, casi siempre lo hemos escuchado en radio, pero también lo hemos visto ahora incursionando con ese tema de hacer videos, de contar un poco a través de las redes sociales. ¿Cómo ha sido esa experiencia en la radio? No, pues extraordinario, pero vayas a decir que yo hablo por necesidad del servicio, porque, ¿quién lo creyera? No me gusta hablar. No. No, en serio, no me gusta hablar. ¿Por qué se dio la situación? Porque estaba en Radio CSRCN, estaba controlando, estaba atendiendo el teléfono, estaba atendiendo la puerta, estaba atendiendo al periodista que estaba allí, que en ese momento era don Jesús Alcedo. Don Eugenio Lucas ya me había dado la oportunidad de hablar, pero no, no me gusta hablar en radio. Lo hago porque había, se necesitaba que alguien leyera algún tipo de información y así se fue dando el hecho de estar en los medios. ¿Primero locutor o primero control de sonido y luego periodista? Me gusta hacer más control de sonido, me gusta más la producción. Lo hablo, lo hago, escribo, me fascina escribir y por supuesto, pero reitero, hablo porque necesitaba comunicar algún hecho, alguna noticia. ¿Qué es lo mejor que ha transmitido en todos estos años de radio? No, pero bueno, son muchísimas, muchísimas cosas. Pero yo diría que a través de los medios de comunicación sirve para defender los derechos de la gente. Recordemos lo que ocurrió en el municipio de Trujillo, hechos que se denunciaron en su momento. Nuestro que vivir, recuerda, Sugei, la incursión paramilitar en esa región. Yo creo que lo mejor es la gente poder transmitir lo que finalmente vaya a beneficiar a la comunidad. William, ese deseo de servir, usted ya lo ha dicho, lo hace, habla porque es una necesidad. Ese deseo de servir, ¿desde cuándo empezó? ¿Desde la primera vez que usted habló por un micrófono? ¿O alguna vez pensó en su vida que rico poder ayudar a otros? Yo diría que eso viene de sangre. Mi papá caldense, nació en Paco La Calda, campesino, neto campesino. Además estuvo en el departamento del Meta. Y mi mamá, mi mamá con una de las profesiones más lindas que hay, que es ser ama de casa. Yo creo que es la profesión más noble que puede existir y además comerciante. Y eran personas de mucho servicio a la comunidad. Hay que ser lo que William lo dice, Amador, no es tu dueño. ¿Dónde es William? Yo nací en un municipio que no conozco, que se llama El Doncello, en el departamento de Caquetá. El Doncello es la capital del caucho. Por eso a veces muchas cosas me rebotan, ¿no? Los madrazos, uno le echa el madrazo, en serio. O sea, como los árbitros igualito. Claro, sí, en serio. William, pero usted dice que usted viene de ese espíritu de servicio. Pero contemos un poco también cómo fue William Rice en su infancia, cómo fue esa relación con los hermanos, con los amigos, cómo era cuando era niño, dónde estudió. No, extraordinario. La relación siempre es muy buena con mis hermanos. Pero, ¿sabe qué? De pronto, esta fotografía que estamos viendo en este momento es la última que tengo de referencia de la casa. Cuando vivíamos nosotros en el departamento del Caquetá, allí en esa casa también funcionaba una estación de servicio, que era la estación de servicio más importante en el pueblito. Y la relación con mis hermanos extraordinarios. ¿Cuántos son? De tres cocinas de mi papá, sí, como 17, 18 hermanos. ¿Cómo así, verdad? Eso no me lo sabía. Claro, claro. Pero de la relación con mi mamá, cinco hermanos, dos están en el cielo y quedamos tres, mi albita, Dayro y yo, que estoy en el medio. ¿Cómo fue esa cuenta? A ver, cuéntanos qué le han dicho a usted, o qué le decían a ustedes sus papás cuando usted llegó al Caquetá. ¿Por qué nació por ahí tan lejos? ¿Cuestión de trabajo? ¿Qué estaban viendo sus papás en el Jaipú? Yo nací el día que nació la Santísima Virgen, el día y el mes que nació la Santísima Virgen, ahí lo veamos ya para tarea. No, digan, no, eso es tarea. No estamos jugando la trivia, William, hágame el favor, díganos qué fecha. 8 de septiembre a las 5 de la mañana, a mediados de los años 65, mi papá estaba trabajando en el Caquetá Y mi papá trabajaba con el INCORA Y quien atendió el parto de mi mamá fue un sacerdote italiano Era sacerdote y además médico Fue finalmente la persona que me, el padre de Michels Y él finalmente fue la persona que ayudó a escoger el nombre William, ¿por qué hacer periodismo? O sea, ¿qué le motivó a una persona? Aparte de que fue una casualidad de la vida, como usted nos cuenta ¿Qué lo motivó? Porque todos de alguna manera empezamos así Dándole la hora como locutores Y luego nos fuimos metiendo poco a poco en el periodismo Pero ¿en qué momento William dice esto es lo mío? Esto es lo que quiero hacer, es mi vocación de servicio Es a lo que le voy a dedicar mi vida entera ¿Sabe qué? Fue tan, o sea Tanta la emoción de poder trabajar con la comunidad Poder trabajar con la gente Porque era el medio también de poder llegar a diferentes sitios A través del periodismo No solamente se puede desarrollar tareas informativas Sino tareas de servicio Y así se mete uno en la grande Se mete uno en camisa de once varas Pero como yo lo digo ¿Quién lo mandó a ser periodista? ¿Quién lo mandó? Mira, esa época de Radio Sucesos RCN Cuéntame cómo fue, cuántos años fueron al lado de Don Jesús Salcedo Fue alrededor de 17 años Una experiencia muy grande Y otros años muy importantes con Don Eugenio Lucas Mancera Experiencia, grandísima experiencia Extraordinaria de poder vivir aspectos Por ejemplo, en la radio Estamos contando Estaba iniciando Don Jotamario Valencia en la radio Imagínense, está Jotamario en radio Originaba desde la ciudad de Medellín Y ahí estamos participando en el programa que era ya de noche Ya se da la etapa con Radio Sucesos RCN Que correspondió, cubrimientos de muchos, muchos, muchos hechos de la región Acontecimientos políticos Como uno de los acontecimientos bien importantes La posesión del primer alcalde popular que se posesionó en Colombia Que fue un tulueño, Gustavo Álvarez García Sábal También cubrimientos informativos relacionados con visitas presidenciales Visita de candidatos, accidentes aéreos Y tantos acontecimientos también de violencia Lamentablemente de nuestra región Y también aspectos positivos de esta zona del país Mucho nos sorprendió cuando William Loaiza dejó de ser de Radio Sucesos RCN Y de pronto todos decíamos si queda pasada ahora con William ¿Qué hizo William después de toda esta poca cuenta? Pues trabajando con Sujei Patiño Que me invitó al espacio 94.1 Pero sabe que fue algo bien particular Usted recuerda Sujei Que recibimos, estamos hablando del año 2000 ¿Era noticiero, noticias 94.1 en La Huasca? Lo que hoy en día es Blue Radio Entonces recibimos los comentarios de todo tipo Nos decían que estábamos locos Que a quién se le ocurría hacer noticiero en FM Porque FM solamente era para la radio Pero se ocurrió Eso no le sonaba bien a Sánchez Cristo Sí Bueno, entonces un grupo de locos Corridos de la Teja Como Sujei Patiño Disculpe Don Javier Jaramillo Estaba Samuel Palacio Estaba Colomberto Castillo Estaba JJ Peñaranda Estaba el... Luis Alberto Calderón Luis Alberto Calderón Borja Bueno Y un grupo ¿Quién más estaba allí? No, ¿cuál era ese grupo? Era ese grupo Pero eso fue una experiencia corta Pero fue muy dinámica también Y decíamos que el noticiero estaba Ese noticiero en 94.1 Caló tanto Que logramos incluso noticias de carácter nacional Y con personajes nacionales Y recordemos que allí Quien era el jefe de los grupos paramilitares En esta zona Juan González En una entrevista en directo Anunciaba Que se iban a trasladar Para todo el suroccidente colombiano Y a esto Que dijo Este hombre del margen de la ley Quizá no le prestaron Mucha atención Pero se cumplió finalmente Finalmente Los grupos de autodefensa Estuvieron Y se trasladaron desde entonces A esta zona del país Precisamente, William Una de sus características como periodistas Que usted siempre era o es No sé Todavía El periodista de las chivas Salía a William Loaiza Con unas noticias internacionales Impresionantes Hablaba con el presidente de la república Con el asesor de palacio Con Miss Universo O sea, no lo escuchaba Yo no lo escuchaba Entrevistando a Donald Trump Pero yo creo que en esto ¿Cierto? O sea, siempre William Salía con unos números Que nadie tenía Salía con las superchivas Y decían Lo que no diga William Loaiza No existe Algo así, ¿no? A Donald Trump no Pero recordemos que Cuando el presidente George Bush Dio su primera gira En Latinoamérica Ahí estuvimos Con José David Ríos Y sabe que recordamos Estábamos allá En pleno En pleno En pleno Palacio de Nariño Y le había dicho yo A José David Ríos Muy reconocido Se dice que es uno De los mejores animadores Que tenemos en Tarima Le vea O sea, usted se hace En el lado izquierdo Yo me hago En el lado derecho Yo le tomo la fotografía A usted Con el presidente George Bush Y usted me toma La fotografía también Para ese lado José David se emocionó tanto Con la presencia Del presidente George Bush Lo teníamos aquí A metros Que se le olvidó todo Se le olvidó El registro El pánico El pánico Sí Claro, claro Sí, pero Pero sabe Sabe que Pero cómo hacía Uri No sé para conseguir O cómo hace Para conseguir eso No, no, no Dígame Para conseguirse Esos números Esas chivas primicias Sí, son personajes Bien importantes Pero no son más Más importantes Ellos Que la persona De a pie Que la persona Que vende Los cholados Que el señor Que lustra Los zapatos No son más Más importantes De ellos Que estos Que estos personajes Cotidianos Que se da La casualidad Que generan noticias Pero igual Igual No nos deslumbra Estar con ellos Tampoco Cuéntanos un secretico William A ver No me va a contar Aquí el secretico Que nadie nos escuche ¿Cómo hace usted Para tener Esas chivas Tan exclusivas? Usted lo sabe La chiva Nunca la tiene El presidente De la república Sino que la tiene La persona Que la asesora La chiva Nunca la tiene El alcalde Sino quien le conduce El carro O los escoltas Una persona Muy cercana La chiva Nunca la tiene La chiva Nunca la tiene El comandante De la policía En nuestro territorio Sino personas Que están muy cercanas Entonces Es Darle uno La importancia A cada quien Ese es El secretico De la ciudad Y los teléfonos Y los teléfonos Y los teléfonos Siempre hay Hay alguien Que quiere Ayudar con un teléfono Alguien que llama A Sohey Sohey Véngase aquí Para Para Todos chuletas Que está Digamos Acabó De llegar El presidente De la república Y que Está aquí De alguna manera Va a ser Un consejo De seguridad Extraordinario Y esa persona Que le está Llamando Es El querido O el taxista O O el mototaxista O el mototaxista O el señor Meseros Pero siempre Siempre hay alguien Que quiere decir algo Alguien que quiere decir algo Alguien que quiere expresar Y lamentablemente Hay alguien Que quiere que eso No se sepa Así es Usted me hace acordar De esa frase famosa Que dice que para ser Buen periodista Hay que ser buena persona ¿Usted cree en eso? Por supuesto Es fundamental Fundamental Y en toda empresa No solamente Buen periodista Para ser El mejor médico Necesita ser Mejor persona Mejor abogado Mejor persona No creerse Más Más que nadie Porque finalmente En la tumba Todos somos iguales ¿Cuántas generaciones Ha visto pasar usted De periodista? Pues Imagínese que Yo Tengo No Mucha gente Gente De una No me voy a decirla Ahí no me la dijo No Pero gente De una calidad Extraordinaria Por ejemplo El trabajo Que usted hace Sugei Cuando es una entrevista Para mí Pero El trabajo Que usted hace De manera permanente Porque usted Es una mujer También Muy reconocida Muy reconocida Tener Tener Esa posibilidad De trabajar Con uno De los canales Más importantes Que tenemos En la televisión En el continente Pero no me desvía La pregunta Señor periodista Dígame ¿Cuántas generaciones De los que usted ha visto Gente que ha pasado Gente talentosa Bueno Gracias por la flora Yo la recibo Pero no hablemos de mí Sino de gente Que usted ha visto pasar No Genial Hablemos De personas Periodistas Tan extraordinarias Como Wilson Araque Desde Wilson Araque González Desde De los periodistas De nuestra región Bueno Ya hablamos De Jesús Sácero Usma De Don Eugenio Lucas Mancera De Wilson La Leal De Bueno Tantísimas personas Jairo Morilina Calero Y la nueva generación La nueva generación De De periodistas Las personas Que en ese momento Están Teniendo A través De los medios De comunicación Se contactó Con la gente André Felipe Laborda Que es un Es compañero Amigo De Amigo En el Noticiero En primera fila Que hace parte De las más Recientes Generaciones William Una cosa Precisamente Usted Como ve ahora Los periodistas Usted es de la época De la vara y planchar Digamos que usted Ha tocado la transición Usted es de la época En la que La noticia De que rebuscársela No había Whatsapp No había Facebook No había internet No había redes No había celular Y la noticia Darse cuenta La noticia Era más difícil Antes O era más Sabroso Buscarla Como era Igual Porque Hoy en día Cuando se Facilita A través Del Whatsapp A través Del celular Ubicar a alguien Pero Creo que Hay una generación De periodistas Con mucha Responsabilidad Aun cuando Hace falta Un poco más De sacrificio Hoy Hoy Me acosté A las Dos de la mañana Incluso Estaba pasando Estaba saliendo De la oficina Y hubo un accidente En la carrera Ahí por la estación De los taxis Y estaba registrando La fotografía A las Dos y Trece Eso significa Es que Uno no puede Tener Horario Para volver Al noticiero En primera fila A las Cinco y Treinta Estando uno Cinco y Cuarto Cinco y Diez Allí Es decir Representa eso Que tiene que haber Sacrificio Lo que Lo que decía Sugei Además de ser Buena gente También tener Ganas Tener un poquito De sacrificio Porque el Lecho Sugei Por ejemplo En el caso suyo Donde se encuentra Eso No 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 apareció En una bolsita De papa Ni Ni se vende Ahí en el chance Hay que recoger Mucha agua Mucha agua Claro Mucha agua Como me decía Alguien Y por supuesto Eso es de un Trabajo constante William Precisamente Una de las cosas Que uno se pregunta Algunas de las Días Nace la redacción Donde decían Que un buen periodista No se iba a dormir Hasta no estar Completamente seguro De que sus colegas Ya se habían ido a dormir Es decir Que era como el último En apagar la luz A ver que No nos van a chiviar Con nada Al día siguiente Y de verdad que No es tan práctico Hacerlo hoy en día Pero digamos Que esa es la esencia Del periodista Usted lo acaba de decir No tiene horario En cualquier momento Puede saltar una chiva Como dice usted O en cualquier momento Se puede presentar Una noticia Y es allí Donde está el sacrificio Y esa vocación A la que de pronto Algunos jóvenes Actualmente No están dispuestos A hacerlo Así es Y además Más allá De la chiva La noticia Bien investigada Con los testimonios No solamente El blanco Y el negro Sino también El gris De la noticia Y tener Cultivar Ante todo Ese trabajo Y buscar La forma También de que Esa noticia Sea con Con toda la calidad Respectiva Una de las noticias Que siempre esperamos De William Loaiza Es ¿Quién nació A las 12 de la noche? ¿Quién fue el primer bebé En nacer A las 12 de la noche En el hospital Tomás Uribe? ¿Por qué esa tradición? Sabe algo Que allí es donde La sangre Es noticia De vida Y es Diríamos que También el compromiso Que debemos De tener Con la gente La gente Como se entera Quién se murió También la gente Tiene que enterar Quién nació Y se dan Hechos particulares Por ejemplo En el caso Del municipio De Tuluá Donde En su gran mayoría Nace gente De otros municipios Porque somos Una Una Ciudad Que se considera Que es la capital De todos estos Sectores Del centro norte Del valle ¿Han nacido más niños O niños? El primero de enero Este año Nacieron más niños Gracias a Dios Nacieron más niños Porque nos están ganando Muchas mujeres Muchas mujeres Sí, muchas mujeres Y me he encontrado Anécdotas Porque ese trabajo De los niños Recién nacidos Ya lleva Muchos años ¿Qué te deja Ese trabajo Con la gente? Hay una satisfacción Increíble Una satisfacción Pero ¿Sabe una cosa? Que en la gente Queda La sensación Que son las 12 De la noche Y estoy allí En el En el hospital Y no estoy con familia No Depende De las circunstancias Porque hay un trabajo Previo Con las Señoras Que están a punto De dar a luz Hacen Los médicos Las enfermeras Auxiliares De enfermería Su trabajo Respectivo Y regresamos Al otro día Para hablar También con ellas Acerca De lo que Se ha vivido En esos instantes Bueno, me voy a meter Un poquito A la vida personal William Resulta que A usted Y a todos los periodistas Nos pasa Que generalmente Estamos solitos Porque esto De trabajar En los medios Es muy absorbente Primero Es una pasión Segundo Usted lo acaba de decir Es algo que uno lo hace Porque le gusta Porque le place Y porque uno quisiera Estar todo el tiempo Metido en esto Ante las cámaras Detrás de un micrófono Escribiendo Usted que también Ha hecho prensa ¿La naturaleza Del periodista Ser soltero? Siguiente pregunta Hablando de eso Hablando de eso Álvaro Uribe Acuerda mucho de usted Siempre que lo entrevistamos Y lo veo Usted le dice Hola William Sí, William Mi amigo William Sí, porque Ocurre que cuando Empezó la Campaña Para la presidencia De la República Francisco Giraldo Que es uno De los diputados Que murió En poder de la FARC Me invitó Para que hiciera El recorrido Con el presidente Uribe Y da la casualidad Que RCN También me destinó Para que Hiciera el cubrimiento De la campaña política Del doctor Uribe En esta zona Del sur occidente Del país Y se va dando Claro El dirigente político Va conociendo Al periodista Pero generalmente Hay políticos Que no recuerdan Al periodista Ni saben quién es después Pero siempre Porque me consta Siempre que nos lo hemos Encontrado en común Siempre te he saludado Delante del que sea Sí Y además Porque tiene Una gran memoria El doctor Uribe Sí William Bueno Pero volvamos A la parte personal Hablemos de su hija Pues No hablemos De esas otras cosas Hablemos de su hija ¿Qué ha significado La vida Desde la pequeñita En la vida Extraordinario Isabela Ya tiene 11 años Y es un Yo diría que Es el mejor regalo De Dios ¿Cómo es la relación Con Isabela? Oh Extraordinaria Extraordinaria La relación con mi hija ¿Le gustaría Que ella fuera periodista Algún día o no? Que ella tome Sus determinaciones ¿Pero personalmente Le gustaría o no? Lo que ella tome Sus determinaciones Sí Le pregunto porque Generalmente uno de periodista No quiere que los hijos Sean periodistas Pues por todo lo que hemos hablado Por los sacrificios Por lo que toca hacer Pero es increíble Ver a Isabela Como toma El celular Y hace algunas grabaciones ¿Sabe que Isabela es una persona Bien particular? Isabela es de Muy pocas Palabras Pero una niña Que Analiza todo William Algo Difícil Que le haya pasado Frente a un micrófono Frente a una entrevista Algo que le haya robado Lágrimas Que le haya puesto a decir Qué triste Es ser periodista No Anécdotas Incluso con el mismo Uribe Porque no le dije Doctor Álvaro Uribe Sino Doctor Álvaro Leiva Ay caramba Sí, claro Anécdotas Pero eso fue una embarrada Eso fue una metida de pata Claro, claro ¿Y regaño fijo o no? No se le va No, claro No, y anécdotas Uy, qué pena Con los Con los oyentes Nosotros decimos Jocosamente Dentro del perismo Que hemos matado gente A mí me pasó Una Una Mundial Hablo con Hablo con Con siete fuentes Informativas Y me daban De un De un Perdonaje Reconocido Aquí en el municipio Que lo habían asesinado Consulto A varios De los De los De los cercanos A él Y todos Decían que sí Y me llamaban Y me decían que sí Pero cometí El más grande error De no haber llamado Al familiar Del personaje Lo vine A llamar Fue después de Han difundido La noticia Oiga, pero qué embarada Mejor dicho Eso Eso es Eso es Imperdonable Imperdonable Pero Yo confío mucho En la gente Y me confié En esa fuente Y además Porque también Eran fuentes judiciales De buena fe, ¿no? Sí, claro Pero eso no puede pasar Claro, no puede pasar Siempre hay que confirmar Confirmar, confirmar William, el tiempo Pero Otro Perdonaje No aprendí De esa Y me ocurrió Con Todos recordamos A don Enrique Recuerda que Don Enrique El que vendía La lotería Del Valle Juega la lotería Del Valle Si lo recuerdo Don Enrique Recientemente Falleció Dos amigos Me llamaron A decir Que había muerto Don Enrique Que había muerto En el albergue El buen samaritano Que era Que era El señor Que vendía La lotería Entonces Cuando Pasé la información Y después Llamé al padre Palacio Para preguntar Entonces Digo Si murió Don Enrique Pero no Don Enrique El de la lotería Y finalmente Taponchito Nos ayudó A ubicar A don Enrique Y eso Había muerto Don Enrique Hace como Tres meses Resucitó Y después Si imagínense El tiempo Esa vaseta De periodista Del tiempo Como fue Todavía estás Con el tiempo Ya no Si Como Periós Freelance Con el tiempo 13 de junio De 1994 Clemencia Medina Que era La directora Regional del tiempo Gracias a William López Arango Periodista De Tuluá El Gato Que es Además El tío De Ramiro Espina Que trabaja En El Mundo Me había Recomendado Y llevan Como un año Llamándome Para Para que hiciera El trabajo En el tiempo Cuando coge Doña Clemencia Medina Dice Venga Es que Yo no le estoy Pidiendo el favor Que usted sea Corresponsal Del tiempo En Tuluá Sino que le estoy Dando una orden Y mañana Arranca a trabajar Y arranqué En una feria De Tuluá 13 de junio De 1994 William Es que lo pongo Como referente Porque yo recuerdo En una época Que usted era Lo que publicaba William Loaiza Era de verdad La credibilidad De William Trascendió fronteras A punto de que Yo recuerdo Cuando trabajaba Con 90 minutos Me llamaban Y me decían Es que William Loaiza Del tiempo Publicó esto Y había unas cosas Que uno decía William ¿De dónde sacó eso? Entonces Ahí es donde dice uno William Es el periodista Como Olfato Como le han dicho El de las chivas El de las noticias Extraordinarias Y siempre William Nos descritaba con eso William Ya vamos terminando Cuénteme ¿Cómo ve este año Político? ¿Cómo ve los destinos De Tuluá? ¿Cómo ve esta Sin decir los candidatos Esta ciudad Hacia dónde Ve usted Desde el punto de vista Que lleva tantos años Que ha visto pasar Tantos alcaldes Que ha visto tantos candidatos ¿Hacia dónde cree Que va Tuluá Y cuál sería Como el destino De nuestro municipio? Pues Es algo innegable La nueva dinámica Que le ha dado El municipio De Tuluá El ingeniero Gustavo Vélez Román En este momento Lo que se espera Es que Haya continuidad En cuanto Al desarrollo De las obras Se está esperando Cuál finalmente Puede ser El candidato Que puede tener El aval Por parte De la administración Municipal Pero Hay muy buenos Candidatos Todos los candidatos Son buenos Y Lo que confiamos Los tuleños Es que puedan Seguir precisamente Por la senda Tanto Del desarrollo En infraestructura También Con el desarrollo Social Que es lo más importante ¿Lo han amenazado Alguna vez Por las noticias Que ha publicado? Sí Sí Pero aún no le olvida Eso Sí, claro ¿Pero nunca ha querido Irse para el Canadá Para España Por haber exiliado Una vez? No No, no, no Pero 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 a veces A veces preocupa Oh, reciente Una amenaza Por ahí Pero Finalmente Yo no voy a estar Escondiendo de nadie No ¿No le da miedo? ¿Que le pase algo? No, no, no Miedo ¿Sabe que estaba hablando De eso De los miedos? Sí tengo un miedo ¿Cuál? A volverme a enamorar Ah Consta que esa parte Personal la tocó William No le pregunte nada Fue usted el que tocó eso Pues muchas gracias William Gracias No, qué chévere Qué chévere Hay mucho más que preguntarle Porque de todas maneras William es una persona extraordinaria Es un excelente colega Es un gran periodista Que admiramos muchísimo Y por eso hemos querido Decarle este rato aquí En el personaje de la semana William Finalmente Bueno Un mensaje para los oyentes tuyos Para los televidentes Para la gente que Toda la vida lo ha escuchado Lo ha visto Y ha compartido con usted Pues finalmente Muchas gracias Por soportarme Muy amable Sugei Felicitaciones Y para los Los colegas Que con sacrificio Con constancia Se logra muchísimo Sugei Muchas gracias A ti William Nuestro querido colega De La Voz de los Robles Director de Noticiero En Primera Fila Y además también Que nos ha ayudado muchísimo A lo largo de toda esta trayectoria periodística Esta es toda la información Gracias por estar con nosotros En CNC Noticias Gracias por ver el video